Si mi corazón te haces de mí Y a ti hay por todo mi cariño Ya me da tu amor Si a mi pudiera me desabezcar a ti Ay, mi corazón te haces de mí Chorita, por favor, no me lastigues Ya me llame, sí, tu papela y yo Oye, Chorita, señoría Me vuelves a buscar Siéntame, las tienes Y de mi mundo, mátame Porque mi corazón será salvador Y que le hagas salvador Y que le hagas salvador Me gusta las líneas de Santa Mo Books Y que no Muess Rada Y que no, ay, mi amor Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Y en el ritmo te quiero, salvando el mundo de amor. Más romántico, más romántico. Que mi corazón sea orgullo, solo orgullo para siempre. Y en el ritmo te quiero, salvando el mundo de amor. Y en el ritmo te quiero, salvando el mundo de amor. Y en el ritmo te quiero, salvando el mundo de amor. Unidad y estilo, para ti. El sonido. Y en el ritmo te quiero, salvando el mundo de amor. Y pensamos, pensamos Y me presenta de esa manera Si me poseño de ti Porque me ayudo todo mi cariño Y me vas con otro Si es tu día volvés a buscarte Si me poseño, pensamos Si me poseño Esa no la llame Eso, eso, eso Que me amas así Porque me amas así No hay así Las marcas y las marcas Las marcas y las marcas Las marcas y las marcas Sobre la mano Abrida el campo Pasando el tema ¡Suscríbete al canal!